Música Desde mi torre te vi, Cádiz de otra manera, esa manera divina que los dioses miran. Y si los dioses te ven como un templo de piedra, yo también he visto en ti una ciudad bendita. Música Que desde el cielo de Cádiz, se ve el mismo paraíso, y mientras vigilo Cádiz, busco la ocasión de no perderme el hechizo. Música 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 Música